3, 2, 1, comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital desde Lima, Perú y en este pequeño video vamos a jugar un jueguito que se llama Flexbox Froggy o la ranita de Flexbox sucede que, como muchos de ustedes deben saber, estamos llevando un curso que se llama CSS3 desde cero y en la última clase conversamos sobre Flexbox, una clase muy intensa y muy divertida a la vez y uno de los participantes del curso me recomendó este sitio para que practiquen entonces es un sitio en el cual ustedes pueden practicar sus habilidades organizando y posicionando elementos utilizando Flexbox me puse yo a jugar con la ranita y me agradó son 24 niveles, son 24 niveles, yo me he quedado en el 11 así que lo que voy a hacer yo es abrir una pestaña de incógnito para que no me diga en qué nivel me quedé perfecto, que estoy en el nivel 1 perfecto, yo no estuve haciendo como vieron ustedes me quedé en el 11 porque, no porque no quiera continuar sino porque dije, esto está muy interesante para hacer un video de paso que la gente practica así que vamos a ver, espero pasar los 24 niveles sin errores supongo que sí, pero uno nunca sabe y bueno, la persona que ha hecho esto ha sido muy muy creativa el juego consiste en que tú tienes una ranita y tienes que ayudar a que esta ranita se posicione encima de la hojita usando Flexbox entonces ya se asume que esta área azul es el FlexContainer y que la ranita es un FlexItem entonces vamos a ver, comencemos estamos ahorita en el contenedor entonces en el contenedor me dice acá que use JustifyContent miren, acá me dio un ejemplo incluso, el primer nivel es muy fácil porque incluso me da la respuesta entonces yo le pongo FlexItem para que la ranita se vaya al final ¡Genial! pasé el primer nivel vamos al segundo nivel ahora tengo dos ranitas una verde y una amarilla tengo que ponerlas acá bueno, entonces pues usando mi teoría yo le voy a poner a las ranitas bueno, al container JustifyContentCenter ¡Genial! siguiente nivel nivel número 3 ahora tengo tres ranitas y tengo que ponerlas uno al lado de la otra ahora, el hecho de que esta ranita esté un poquito más hacia la izquierda izquierda, ¿sí? hacia la izquierda de este de su hoja me da una idea de que esto también es JustifyContent pero yo creo espero no equivocarme JustifyContent SpaceAround Around veamos ¡hey! ¿qué tal? claro, la otra es SpaceBetween pero si fuera SpaceBetween la hojita hubiera estado bien pegada hacia la izquierda, ¿no? esa es la lógica que yo usé como en este caso, miren ahora sí esto es SpaceBetween definitivamente Justify JustifyContent SpaceBetween ¡Genial! voy cuatro ya, ahora estas tres tengo que mandarlas abajo entonces tengo que usar un AlignItems AlignItems FlexN ¿veamos? muy bien ¡oh! tengo que mandarla al centro así que uso los dos ejes eje principal JustifyContent ¡oy! se me hace muy difícil escribir las propiedades en serio yo uso yo uso atajos pero escribir las propiedades a mano se me hace bastante enredado AlignItems Center ok, los centré en el eje principal y en el eje secundario no en horizontal y vertical como la mayoría de gente dice ya aquí tengo que primero mandar esas ranitas abajo en el eje secundario y luego distribuirlas entonces lo primero que voy a hacer es un AlignItems FlexN para que se vayan abajo muy bien y luego lo que voy a poner es un JustifyContent SpaceAround para que se distribuyan ¡muy bien! cada vez se va poniendo más difícil espero llegar a las 24 sin errores bien acá tengo que mandarlas al final creo que eso es muy fácil ¿no? JustifyContent no JustifyContent ¡no! porque si yo pongo miren miren, miren, miren si yo pongo JustifyContent FlexN miren los colores se van al final pero en colores diferentes yo necesito el color inverso el rojo acá y el verde acá por lo tanto JustifyContent no es es FlexDirection para cambiar la orientación y vamos a ponerle Row Reverse ahora sí siguiente ok, ahora tengo que ponerlas alineadas ok, eso es lo mismo FlexDirection ahora para Column muy bien ya voy en la 10 ¿qué debo hacer aquí? poner cada una en su lugar ¿cómo lo hago? ya sé primero cambio el orden con FlexDirection Row Reverse cambio el orden muy bien y ahora las mando al N como es Row Reverse ahora este es el Start y este es el N porque está al revés entonces pongo ahora Justify Content FlexN muy bien número 11 creo que es la misma historia me parece vamos a darle un FlexDirection Column para que se pongan en vertical muy bien y ahora simplemente tengo que mandarlas al final eso sería con un align items para el vertical no Justify Content que es donde la mayoría se marea genial ¿por qué Justify Content si he usado hasta ahora Justify Content para la horizontal? porque al crear un FlexDirection Column ahora el Justify Content es vertical porque el eje principal ahora es vertical eso es teoría básica de Flexbox cuando alguien te diga Justify Content es para alinear en horizontal te está mintiendo y sabe muy poco de Flexbox esa persona muy bien ahora hay que distribuirlos bueno igual FlexDirection Column necesariamente para ponerlas en vertical muy bien y ahora distribuirlas Column Reverse Column Reverse porque miren el verde debe estar acá entonces Column Reverse ok si es Column Reverse este es el Start y este es el End porque comienza al revés comienza de abajo hacia arriba por lo tanto bueno no necesito un Flexend pero si necesito un Justify Content no Align Items por favor yo me aburro cuando ya me dicen Align Items para vertical no Justify Content Space Between muy bien ya voy en la 12 ya voy en la mitad cada vez se pone más difícil ok al centro bueno acá me da la idea de que son tres líneas miren tengo tres líneas disponibles entonces lo primero que yo debo hacer es cambiar el orden así que eso lo voy a cambiar con un FlexDirection Roll Reverse Roll Reverse ok lo segundo que debo hacer es entrar entonces Justify Justify Content Oh 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 Center y lo segundo mandarlos hacia abajo Align Items Flexend Genial yo voy en la 13 14 ah ahora tengo que trabajar solo con el Yellow la ranita Yellow tengo que mandarla acá fácil fácil order 1 listo ¿por qué order 1? porque todos son 0 por defecto este 0 0 entonces el 0 1 es mayor y se va al final facilito número 15 ok tengo que mandar este acá fácil order le doy un negativo menos 1 ahí está porque todos tienen 0 entonces al ser negativo está antes tengo que mandar esta ranita abajo hay una propiedad llamada Align Self que lo que hace es mover un único elemento pero en el cross axis es decir en el eje secundario por lo tanto vamos a darle Align Self Flexend muy bien muy bien que divertido es este juego que mente más creativa de la persona o personas que lo han hecho acá dice que es creado por Thomas Park wow que persona más creativa veamos ahora me dice ok estas dos tengo que mandarlas acá abajo ok los dos comparten el atributo yellow perdón la clase yellow así que vamos a darle a los dos Align Self Flexend muy bien y ahora a los yellow como los mando al final acá me da una pista con order ok order 1 muy bien muy bien lo logré lo logré lo logré ah miren ahora los espacios se van a distribuir ya empezaron a ser muy esos perros que odiosos que son son realmente odiosos no me gustan los perros pero odio esos animales eh a ver las ranitas están comprimidas por Flex Shrink entonces que me pide que haga bueno supongo que mandar un verde abajo y un rojo abajo bueno eso es muy fácil ¿no? le pongo Flex Wrap Wrap para que salten de línea muy bien número 19 número 19 wow bueno lo que debo hacer es por en principio ponerle Flex Wrap Wrap para que salten de línea eso es lo primero ok ya hice algo ah creo que está muy fácil es simplemente cambiar la orientación ¿no? Flex Direction Column vamos a ver si estoy en lo cierto oh lo logré número 20 ya vamos terminando ah Flex Direction Column y ya supongo ¿no? porque están en horizontal y los quieren vertical pero el Flex Wrap necesito Flex Wrap y Flex Direction a la vez ok uso Flex Flow Flex Flow es un Shorthand que te agrupa este Flex Direction y Flex Wrap en una sola propiedad entonces en primer lugar Flex Direction que va a ser Column muy bien y en segundo lugar Wrap perfecto 21 21 21 la cosa se va siendo más difícil no está tan difícil Align Contents Align Content Content Flex Flex Start mi mi punto débil es escribir las propiedades a mano como ustedes ven yo estoy muy acostumbrado a los atajos y se me hace difícil escribir a mano pero bueno Align Content a diferencia de Align Items es cuando tienes varias líneas varias líneas de elementos en el Cross Axis ahí usas Align Content si es una sola línea usas Align Items las propiedades son las mismas los valores perdón 22 ya voy a terminar ah esto está fácil es lo mismo pero al revés Align Content Flex End muy bien me darán un premio una medallita una ranita de oro ¿qué me darán? demonio ¿y ahora qué hago? ya los giro los giro claro que sí Flex Direction Column Column Reverse ahora sí y Align Content no Justify Content porque acabo de girar los ejes Align Content Center dije sí dije sí oh funcionó me falta unita oh demonios ay 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 ya en primer lugar los giro ya eso es lo primero Flex Direction Column con eso giro los ejes o sea luego hago que salten de línea con Flex Wrap Wrap muy bien Column Reverse creo me parece esta es la última y tengo que usarlo con propiedades del contenedor nada más no hay Align Self para estas ni nada a ver a ver esto es bueno no es en vivo es grabado pero no estoy haciendo cortes de cámara y nunca he visto esto pensemos pensemos en primer lugar tiene que ser vertical sí o sí o sea esto es algo que no está en discusión esto es algo que no está en discusión ok no está en discusión ahora al ser Column si fueran Column Reverse abajo sería la roja y arriba las amarillas ¿no? miren Column Reverse perfecto sí hasta ahí todo perfecto ahora cuando yo quiero que salten de línea si es Column Reverse si es Column Reverse piensa comienza de abajo entonces las dos amarillas son las que se van a ir porque son las últimas capaz no es Column Reverse capaz es Column y Fletch Wrap Wrap igual las amarillas son las que se van para el otro lado siempre order me dice que use acá pero ¿cómo voy a usar order si no tengo un selector para una sola ranita? acá me dice que utilice todo no me da ni una sola pista ni una sola pista me está dando ni una sola pista a ver vamos a ver si pongo Align Content Space Between y luego tengo que centrar en el otro Justify Content Justify Content y sería Center no si pero ahora tengo que darles la vuelta a todos vamos a poner Flex Flow y me sobra una línea ¿no? Flex Flow Column Wrap si le doy Column Reverse lo mismo que nada Column Reverse a Column es la misma historia bueno la ventaja es que con Column Reverse ¿no? ahora solamente me queda no la veo no la veo no la veo no la veo tengo que mandar estas ranitas acá y estas acá ¿cómo? bueno lo puedo hacer con una transformación pero eso es eso sería trampa no sé no sé se me ha secado el cerebro Justify Content estoy en los dos ejes en el eje secundario que es el vertical tengo Space Between ok en el eje secundario tengo Center en Flex Flow si pongo Row no va a funcionar no no va a funcionar jamás Row Reverse con una transformación hago esto rotate pero no demonios 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 no sé qué hacer ¿me rindo o no me rindo? no sé qué hacer un Row Reverse no me sirve a ver vamos a ver una por una Justify Content no ya lo tengo aplicado pues no Align Items ya lo tengo aplicado bueno tengo Align Content Align Items no porque no me va a servir Flex Direction ya está aplicado en el Flex Flow Order no puedo usar un Order porque Order es para los Items no es para todo el Contenedor Align Self tampoco porque es para los Items Flex Wrap ya lo usé Flex Flow ya lo usé Align Content ya lo usé ya usé absolutamente todo no hay una pista media hora media hora después una hora después es que para el contenedor no hay más hay Flex Direction hay Flex Flow y me sobra una línea y yo solamente miren solamente tengo el selector del contenedor no tengo el selector de ninguna ranita no puedo usar Order no puedo no me deja no puedo usar Order no solamente las propiedades para el contenedor son Flex Direction Flex Wrap Justify Content Align Items y Align Content bueno y Display Flex no hay más y ya las usé todas y me quedo una línea pero no hay más propiedades no hay más Justify Content ya lo usé Align Items ya lo usé porque bueno es lo mismo que Align Content alinean los Items a través del Cross Axis y Align Content la misma historia si pues Align Items no hace nada no hace absolutamente nada Justify Content es la vertical ahorita después de muchos minutos acabo de recordar que olvidé algo existe la propiedad Wrap Reverse eso es lo que voltea el orden que tonto Wrap Reverse esto sería Row nada más no 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 Flex Wrap acá Flex Wrap acá Wrap Reverse que tonto que tonto he sido Column Reverse Lo logré lo logré mil disculpas se me chispoteó esto tuve un lapso cerebral pero ya ahí está la respuesta lo hemos conseguido vamos a ver que nos sale Next ah salen las ranitas bailando que cosa más bonita estas estas ranitas de colores saltando y con estos círculos me recuerdan mucho a los a esos bloques para armar con los que jugaba cuando era niño está muy bonito me ha gustado mucho You win dice thanks to you master you were you were able to help all of the frogs to their little bats ok me dice que gracias por ser un maestro de Flexbox y haber ayudado a las ranitas a haber llegado a sus hojitas if you found this riveting ay si no se que cosa es riveting que es traduce oye traduce es que soy en modo privado no funciona mi traductor ah revisa mis otros proyectos en mi blog o twitter y asegúrate de compartir Flexbox Froggy con tus amigos claro que lo vamos a compartir es un proyecto muy bonito acá tiene varios varios proyectos miren Rob Cross Color Palette in CSS Survey on CSS Usage on Miss Paper Websites tiene varios proyectos interesantes que es esto ah es una paleta de color ah interesante es una paleta de color ok amigos entonces eso ha sido todo por el video de hoy lo logré sufrí al final pero sufrí por mi culpa porque me olvidé de que existía Rob Rivers pero al final me acordé no sé si cortaré la parte en la que estoy divagando no lo sé quizás sí para que no se aburran viéndome pensar mucho rato bien amigos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que practican con Fred o Froggy igual ya les di las respuestas y nada acuérdense que si quieren ser expertos de CSS y de HTML tenemos los cursos HTML5 desde cero y CSS3 desde cero vayan a escueladigital.p y en el menú principal hay una sección que dice cursos ahí van a encontrar toda la información y en enero viene el curso de JavaScript y luego van a venir cursos más interesantes con otros profesores sobre PHP el Arable vamos a hablar de Node.js y muchas cosas muy interesantes en el 2016 así que no se los pierdan nos vemos en el siguiente video chao chao